Hola a todos, lo primero mi nombre es Álvaro, soy el papá de Marcos y marido de Tati. Y nada, le he robado un trocito en su videoblog para hablaros también un poco del papel del padre, cómo lo estoy viviendo yo, mi experiencia y los posibles miedos que pudiera tener y cómo lo estoy resolviendo todo. Entonces, nada, pues yo la verdad es que no soy muy de darle muchas vueltas a las cosas, entonces no me planté grandes cosas al principio, sino ir viendo cómo va viniendo todo poco a poco y se van resolviendo. Al final todo el mundo consigue resolver todo y hay cosas como, por ejemplo, cambiar pañales y todo eso, que teniendo sobrinas como ya tengo más pequeñas, lo había visto, no le veía mayor dificultad y la verdad es que al final no la tiene. Y otras, en cambio, que son las que vives tú más personalmente en tu casa, no en las visitas, que es lo que más ves, como problemas de gases, como cuando si alguna vez el niño está, que no sabes, sobre todo cuando no sabes lo que le pasa, que suele pasar muy al principio, que pruebas de todo, le bañas, tal cual, ahí ya es un poco más complicado, pero poco a poco lo vas conociendo y vas sabiendo sus reacciones, vas haciéndote un poco a él igual que él se va haciendo a ti. Entonces, por ejemplo, el tema del baño al principio me frustró porque ves que al principio el niño no quiere y es una de las pocas cosas que tú puedes hacer por él realmente. Al final darle de comer normalmente le da a la madre y el baño no conseguía que tal. Ahora ya poco a poco, todo el mundo me decía que tuviera paciencia y los baños ahora son maravillosos. Es decir, cuando él está nervioso incluso, le bañamos, se tranquiliza, se ríe, te mira, juega. Entonces, pues es una experiencia que lo que hay que tener es sobre todo mucha paciencia con los temas, saber que al final casi todo el mundo es padre y todo el mundo sabe adaptarse a sus hijos y sabe hacerlos felices, aunque requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia. Eso es cierto que además te cambia mucho la vida, todos tus hábitos que tenías antes. Yo juego al golf, pues mi cantidad de horas a la semana se ha reducido muchísimo, pero bueno, ya volveremos a ello. Y la verdad es que se hace con mucho gusto porque al final estás deseando llegar a casa después de trabajar y estar con él y ayudarle un poquito en lo que él no puede hacer de momento. Entonces eso. Luego otros temas como darle el biberón, pues como en mi caso mi mujer le ha dado el pecho hasta hace muy poquito, pues estoy viviéndolo ahora. Estoy empezando a vivirlo ahora, aunque ya tiene dos meses y algo, pero lo estoy empezando a vivir ahora. Entonces para mí sigue siendo algo un poco nuevo, sigo mirando mucho las medidas, a ver si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Cuando no lo coge bien le das muchas vueltas, pero bueno, al final es lo de siempre, es ir adaptándote a él, él a ti, porque cada bebé es distinto, a unos les gustan unas cosas, a otros otras, y entonces es ir conociéndonos. Llevamos dos meses, así que bueno, ya poco a poco nos vamos conociendo un poquito más. Así que nada, pues eso es más o menos lo que os puedo ir diciendo y os contaré algo más, un poquito más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.